No se puede perder este fin de semana el Southwest Florida Elite Wedding and Events, una exposición de boda donde habrá diseñadora, prueba de torta, vendedores locales, estación de mimosa, fotógrafos profesionales y muchísimo, muchísimo más. Allí encontrará toda la información para la preparación de esa boda, de sus sueños. El evento será en el Hotel Changri La Spring a partir de la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Para mayor información puede ingresar a la página web www.elitesouthwestfloridawetings.com o llamar al número 239-240-8100. No se pierda el Southwest Florida Elite Wedding and Events en el corazón de la ciudad de Bonita Springs.